¿Cómo actuó el sargento si lo hizo según lo marca el protocolo y si lo hizo también en legítima defensa? Se lo preguntamos a César Albarracín, el subsecretario de Política Criminal de la Provincia de Buenos Aires. El protocolo indica básicamente que el uso del arma de fuego es de último recurso frente a situaciones violentas, frente a delincuentes armados, frente a delincuentes que están poniendo en riesgo la vida de terceras personas o la del propio personal policial. Así que esos son los parámetros claros que todo el personal policial tiene. El hecho de que los testigos hayan dicho, por ejemplo, que uno de los delincuentes antes de escaparse le decía a su cómplice matalo, matalo, matalo. ¿Es una justificación como para que el policía reaccione como lo hizo supuestamente? Son la verdad que momentos, uno ve la secuencia por las cámaras, son instantes, son segundos. ¡Gracias!